Aunque me partan los dientes, me quedará la sonrisa Y aún fracasando en lo simple, barto ya la autofía Abocado a una cadencia, casi virgen de autocompasión Desde lo peor del fango, ya solo puedo ir a mejor Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal En esta vida cursiva, quien no tiene un mal momento No es una buena salida, arroparse en el estiércol Condenado a la insistencia Como reconforta el dolor Desde lo peor del fango Ya solo puedo ir a mejor Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal No hay bien que cien años dure, no hay mal que por bien no venga De tanto leerme el cuento, me aprendí la moraleja No hay que mostrarse optimista Ni afincarse en la desolación Desde lo peor del fango Ya solo puedo ir a mejor Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina